Qué lindos esos melones, tú me tienes que dejar tocarlo ahora mismo ¿A cuántos tienes? 50 ¿En 50? En YouTube, Facebook, Instagram o donde sea que ustedes me están viendo El día de hoy vamos a hacer una broma súper chula Claro, con su macarilla, su protección Y como ustedes pueden ver aquí atrás está el carlanga Uno de mis compañeros con el que empecé a hacer el video Y él va a estar con esos melones Ustedes se preguntarán qué le hace con esos melones Sencillo Vamos a estar terminando yo de frente a donde una chica O pues un chico Yo le voy a decir Ey, me deja tocar esos melones Pero carlanga va a estar atrás de fondo Y los melones a los que yo me refiero son a estos Pero ustedes saben que la gente se va a ir lejos Y creen que uno está hablando de otro tipo de melón Así que vamos allá Déjame tocar esos melones a ver cómo se sienten Déjame tocar esos melones a ver cómo se sienten No, era el ¿En cuándo te lo venden? Déjame tocar esos melones a ver cómo se sienten No, eran estos melones ¿Puedo tocar esos melones? Se ven demasiado lindos Tú tienes que decirme que sí, obligado ¿Que el qué? ¿Que el qué? Los melones que sí los puedo... Ah, no, pero yo estoy hablando con él Disculpa, me está... ¿Te confundes tú? Es una broma que estoy haciendo, mi amor Tranquila ¿Que el qué? Dios mío, los que melones más lindos, redonditos ¿Puedo tocarlos? Yo te lo vendo para ti ¿En cuándo tú lo tienes? Dios mío Tú me voy a poner en oferta y yo los compro ahorita Disculpa, pero ¿qué melones más lindos? ¿Puedo agarrarlos? Son redonditos esos melones Me encanta Son estos melones, mi amor Es una broma, mi amor Pero yo sé que yo Era estos melones Bueno, pero están lindos los melones, en verdad Bueno, ¿por qué? Esos melones se ven lindos Déjame agarrarlos, ven ¿En cuánto tú lo tienes? ¿En cuánto tú lo tienes? Tóbalo y siéntalo ¿Están duritos estos? 5 pesos, mamá Qué lindos esos melones Tú me tienes que dejar tocarlo ahora mismo ¿En cuánto tú tienes? 50 ¿En 50? No, no, no No, no, no Tú no los tienes en oferta, niña No, no, no Ah, no, pues tú tienes que ser como un martillo Tú sabes, como venderlos Los melones más bacanos, ¿le llega? Ya, déjame tocar esos melones, por favor Yo no te voy a escuchar, porque tiene melones Ah, ok Pero si me escuchara, tú no me dejarías tampoco ¿Cómo? Disculpe, esos melones sí están bien estrenados ¿Puedo tocarlos? Sí ¿En cuánto tú los tienes? En los que cobré los leitos ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Te asustó? No, es una broma que estamos haciendo Ay, me asustaba No, no te asusta, eran los melones que quería probarlos Todo esto, todo esto Esos melones sí están lindos, tienes que dejarme tocarlos por lo menos ¿En cuánto tú, en cuánto tú, en cuánto tú tienes? Ah, no, disculpe, ganaré estos melones No se confundan Esos melones están chulos, redonditos ¿Puedo tocarlos? ¿En cuánto tú los tienes? Te los pongo en oferta, lobo Déjame agarrar esos melones que se ven buenos ¿En cuánto tú los tienes? 150, lobo ¿Puedo tocar esos melones que se ven bonitos? ¿Qué? Esos melones que se ven bonitos ¿Esos melones? No, perdón, es con el que está hablando ¿En cuánto te los venden? 2 por 100 ¿2 por 100? Sí Disculpe, ¿puedo tocar esos melones que se ven demasiado lindos? No, ¿es en serio? Sí, puedo ¿Cómo así? Tocar estos melones Ay Tan bonito, man ¿Qué pasa? ¿Tú pensabas que...? Ah, no Yo te iba a decir que tocar a los melones ¿Tú me darías? Ah, eso no se puede decir ahora ¿Tú naturales? Claro que no Tópale por arriba A ver si ves lo que es Tópale por arriba Allí estamos grabando Diqués Preguntándole a las mejores No, 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 no Y tú tan linda Ponte mascarilla, mi amor ¿Y si alguien te me contamina? Una mujer tan linda como tú, güey Yo te iba a decir que tocar a los melones ¿Tú me darías? ¿Qué? Y eso ha sido todo por hoy Si les ha gustado este video Y quieren ver una parte 2 En un ambiente más cool O tal vez con una mujer Tal vez con una berenjena ¿Quién sabe? ¿Tú sabes que la gente piensa mal? Denle like a este video Ya que a los 15.000 likes Vamos a hacer la parte 2 Suscríbanse si es primera vez que ven un video mío No olviden activar la campanita Ya que así cuando yo subo un nuevo video Ustedes se enteran Y también, súper importante Para suscribirse No hay que crearse un canal de YouTube Ni nada de eso Eso es simplemente tener una cuenta de Google Suscríbanse Suscríbanse Ahí ya la gente lo dice Random Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Woo